Hola a todos. En este curso vamos a acercarnos al cine español de la transición, por ser uno de los periodos históricos más fructíferos y apasionantes en materia cinematográfica. Para ello analizaremos los trabajos de algunas de sus figuras más representativas. Así abordaremos la filmografía del productor Elías Queregeta y la de los realizadores Mariano Ozores, Pilar Miro, Eloy de la Iglesia, Iván Zulueta y Pedro Almodóvar. Incluiré al final un capítulo dedicado a la extensa bibliografía que he utilizado para sacar adelante este curso y por supuesto una filmografía completa de los largometrajes aquí analizados. Espero que os guste y que aprendáis mucho.